Y si de nuevos autos se trata, hay que prestarle atención al Nissan Versa 2015. Lo conocemos muy bien, y dentro de las novedades que la marca japonesa Nissan tiene para nuestro mercado, está el relanzamiento de su modelo Versa en una nueva versión, distribuido a nivel nacional por maquinarias. Estuvimos presentes en el lanzamiento oficial. Bueno, este nuevo Nissan Versa 2015 viene con cambios exteriores muy importantes. Viene con un nuevo diseño de faros, lo cual permite aumentar la exposición de luz, que aumenta la seguridad también al momento de conducir. Viene con una parrilla más grande, y también mantiene los niveles de cromo que mantenía la versión anterior, lo cual le hace ver un carro mucho más distinguido y elegante, similar a vehículos de alta gama. En cuanto al interior, viene con un nuevo volante, una nueva consola o panel de instrumentos, la cual es mucho más refinada, sigue manteniendo la misma calidad, alta calidad interior de materiales. Viene la versión Advance, con un equipo de audio, con un display de 5.1 pulgadas, y todas nuestras versiones ya cuentan con audio streaming, para poder escuchar la música desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad de cables. Son equipamientos que normalmente uno encuentra en gamas muy superiores, casi empezando en 18.000 o 19.000 dólares. En cambio, este nuevo Versa lo puedes encontrar ahora por lanzamiento desde 15.990 dólares, y está como un bono de 1.700 dólares. Nissan es una marca que se puso como meta innovar del año pasado con el lanzamiento del Centra 1.8, y hoy en día con el Versa. Hay dos cambios importantes en el Versa, es el diseño exterior, cambios importantes en el diseño, y cambios muy importantes a nivel de equipamiento y de seguridad. O sea, son los tres pilares, el diseño, el equipamiento y la seguridad. ¿Qué está pasando en el interior de la marca Nissan? Se viene un cambio total en el portafolio de producto. Estamos ansiosos ya de que empiece el Motor Show este año, donde van a encontrar toda la gama ya de SUVs totalmente rediseñada. Pero los invito ahora a que puedan conocer este nuevo Versa 2015, que realmente está espectacular. Maquinarias le da prioridad siempre a todo lo que es postventa de la marca Nissan. Somos uno de los líderes en satisfacción en cuanto a postventa, a nivel regional. Eso pone a Maquinarias, que es el representante exclusivo de la marca Nissan, como uno de los líderes en servicio postventa.